Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau 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 Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Entre la noche y el día Y los mares entremezlan con los ríos De igual forma que tus dedos se entrelazan con los míos Abrázame fuerte, ya no tengo miedo Bésame con ganas, tú eres todo lo que quiero Prefiero luchar por ti con la propia muerte A vivir cien años sin haber podido conocerte Encerrados en un juego, enamorados dentro de él Luchando todo con como siempre, dejando la piel La distancia nos separa, pero ¿qué más trae el camino? Si cuando salgamos de esta pienso encontrarme contigo Vas a ser el que me mire con otros ojos distintos Quien me cuide y quien me mire sin saber lo que hay oculto Vas a ser quien haga que me pueda controlar De esta pura personalidad que provoca maldad Encontrados en el limbo de afterlife como enemigos Y dejando que los sentimientos se queden unidos Tú fuiste mi salvación, deja que te lo agradezca Quizá volvamos a vernos aunque ahora desaparezcan Enseñarte la tristeza de este mundo y su belleza Si mi vida es un puzzle y no ha acabado tu resupieza Y aunque sea un recipiente me hiciste sentir humana Pues mi corazón es tuyo ya que diste en su diana Si tu mirada encuentra la mía No existen las fronteras entre la noche y el día Y los mares se entremezcan con los ríos De igual forma que tus dedos se entrelazan con los míos Abrázame fuerte, ya no tengo miedo Bésame con ganas, tú eres todo lo que quiero Prefiero luchar por ti con la propia muerte A vivir cien años sin haber podido conocerte конц plo que tusmuchas si te sentirán con los dientes Amén Recientizando mi alma Subtitulado por si bien Pim qu 5000 Peñalías Pim en